Pese a que en días pasados se dio a conocer que la empresa hidropacífico habría cedido el contrato luego de reuniones con la gobernadora y el alcalde Eliezer Arboleda Torres, la tarde anterior el gerente de la prestadora del servicio dio a conocer que ese proceso aún no se ha concretado. Ante eso el alcalde de Buenaventura manifestó que hoy se trabaja en dos propuestas de las cuales saldrá la posible solución a esa problemática tan álgida como la es el inestable servicio de agua. El servicio que está prestando es muy malo. El gobierno nacional encabeza el ministerio de vivienda hizo una consultoría. Esa consultoría la hemos venido analizando con la gobernación del valle y nosotros como alcaldía distrital. ¿Qué arroja resumiendo la consultoría? O que hidropacífico o cede el contrato o liquidamos bilateralmente el contrato. Hoy lo que le estamos diciendo a los bonaverenses es que están las dos propuestas en la mesa y las vamos a trabajar ambas a la vez. O ceden o liquidamos. Si ellos ceden el contrato no va a ser con esas mismas características que tiene ese contrato. Porque esas características que tiene ese contrato como te digo no la tiene sino creo que en el mundo ese solo contrato. La posición del mandatario sigue siendo la salida de hidropacífico. Por lo anterior se ha creado unos requisitos para el próximo operador. El operador que venga tiene que ser un operador reconocido y reconocido que haya prestado verdaderamente un servicio de agua. Y bueno, dos, debe tener músculo financiero. ¿Y por qué tiene que tener músculo financiero? Porque en la consultoría que se realizó el operador tiene que hacer una inversión y la inversión está alrededor de 15 a 20 mil millones de pesos. Y el operador tiene que llegar hoy y al otro día estará haciendo esa inversión. Es de esa manera que podemos mejorar el servicio. De lo contrario si llega un operador con el bolsillo pelado no va a pasar nada. Aquí necesitamos un operador que venga con músculo financiero y que inmediatamente inicie a hacer las obras. Las condiciones del presunto nuevo operador para que entre a trabajar en Buenaventura incluye la empleabilidad de los bonaverenses. El operador que venga tiene que utilizar a la gente que está allí. Inclusive esas van a ser una de las condiciones que voy a plantear. Que los trabajadores deben de seguir porque además todos son trabajadores de Buenaventura. La gente es de Buenaventura. Y el operador que venga no tiene como tampoco traer esa cantidad de trabajadores. Porque si usted hace un análisis la mayoría son trabajadores rasos. O sea empleados que lo que se gana no es mucha plata. Entonces lo que quiero decirles es que una de las exigencias que vamos a hacer es que se debe seguir utilizando a la misma gente que vive en Buenaventura. Agregó que el ente administrativo no será indiferente al proceso de inversión que se requiere para mejorar la capacidad del servicio en la ciudad. La gestión que estoy haciendo con el gobierno nacional. La gestión que estoy haciendo con la señora gobernadora. Para que tengamos más recursos y poder agilizar y poder mejorar el servicio de la web de Buenaventura.